Hola amores, bienvenidas un día más al canal, como siempre, gracias por estar aquí, gracias por venir a verme y gracias por pasar estos minutitos de tiempo conmigo También muchísimas gracias para todos los que estáis dando like y para todos los que estáis dejando un comentario De verdad, me dais la vida, no sabéis lo mucho que me ayudáis, lo mucho que me apoyáis, lo mucho que significa para mí Porque, como siempre os digo, esta es la única forma que entiende Youtube de que os gusta el contenido, de que os gusta lo que hago, de que queréis más de lo que hago De que queréis más de este contenido, de que queréis más de mí, entonces realmente me llega, chicas Y hoy os traigo un 30 días, 30 hechizos, día 16 Estamos ya en el día 16, estamos entrando en la recta final de este challenge imposible Y vamos a ver que tenemos hoy, vale Vamos a ver ¿Vosotras qué creéis? ¿Qué nos llegará hoy? ¿Algo para la casa? ¿Algo para el dinero? ¿Algo para el amor? ¿Algo para el altar? ¿Un everyday como estos que nos han estado saliendo constantemente? ¿Vosotras qué creéis, chicas? A ver, un, dos, tres y... Un healing spell Venga, vamos allá Mira, un no more stress Para aliviar el estrés Cuando te estés sintiendo, pues estresada, fatigada o no muy bien O cuando tengas un caso en el que no ves nada claro Prepara un remedio infusional y dúchate con él ¿Vale? Dependiendo de tus sentimientos necesitarás Para la ansiedad, ajo, romero, melisa, nuez moscada, genciana Para depresión tienes borraja Tienes... No me sale en castellano, chicas Girasol Girasol, camomila, geranio, hierbasanta Musgo negro, lavanda y mostaza Si te sientes exhausta Puedes usar aloe, olivas o nueces dulces Que son las pecan ¿Vale? Si te sientes aletargada El tomillo y la menta van genial Y si sientes un fuerte componente de estrés El diente de león, la equinacea, el tomillo, el muérdago y la melisa Van estupendamente ¿Ok? A ver, chicas Infusiones ¿Vale? Tienes que hacer una infusión O sea, infusionar las hierbas en agua Y usarlo en un baño para ti Recordad que cuando hacemos un baño Lo hacemos siempre de la cabeza a los pies Y lo dejamos secar sin toalla Es decir, secado al aire Así que yo siempre recomiendo infusionar la hierba por un lado Colarla y entonces usarla ¿Vale? Si, en el caso de que estéis haciendo un baño o baño en una bañera Recordad cubriros completamente al menos un par de veces Con el agua infusionada Y podéis usar Para la ansiedad Ajo, romero, melisa, nuez moscada o genciana Para la depresión Borraja Otra vez se me ha olvidado Que es... Vale, girasol Camomila, genanio, hierba santa Musgo negro, lavanda y mostaza Para cuando te sientes exhausta Aloe, oliva y nueces de pecan Para el letargo Aloe, tomillo y menta Y para el estrés Diente de león Equinacea Tomillo Muérdago y melisa ¿Vale? Estas son las plantas que puedes usar Recomendaros cosas que son básicas Y es que podéis hacer pequeños saquitos con varias de ellas Es decir, si te sientes ansiosa pero también deprimida Puedes tirar a hacer una mezcla concreta Por lo que estoy viendo todas las hierbas que han puesto aquí son consumibles Sabéis que hay algunas que no lo son La verdad es que estoy muy contenta Porque en este caso está muy completo Recordad que el ajo No tiene por qué ser ajo en polvo Ni tiene por qué ser un diente de ajo Sino la propia piel del ajo Ya es más que suficiente La piel del ajo con naranja Yo la uso mucho en baños Y la verdad es que funciona muy 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 bien Yo la recomiendo mucho Igual que funciona muy bien la borraja La lavanda Sobre todo la lavanda contra la ansiedad también va bien Aunque aquí la han puesto contra la depresión Contra la ansiedad también va genial Y por último Los del estrés Los voy a repetir porque todos los recomiendo El diente de león La equinacea va muy muy bien para el estrés El tomillo Pero la verdad es que las infusiones de tomillo Tienen un olor muy fuerte Os lo aviso Y a lo mejor no es para todos ¿Vale? El muérdago Y la melisa Pues chicas Este es nuestro 30 días 30 hechizos Día 16 El día de No tener estrés Os mando un beso Un cariño enorme Por favor Dadle like al video Por favor Suscribiros Para no perderos nada Y os espero aquí Mañana miércoles Para darlo todo Y todos los miércoles y viernes En los directos Amores Un besito enorme Y hasta mañana Adiós